Hola amiguitos, bienvenidos al mundo LOL Hoy vamos a hacer la segunda parte de los Happy Packs de Mundo Unicornio Si no han visto la primera, los invito a que lo vean en el canal Igual dice, busca el mega poster Vamos a ver si lo encontramos como la fiestita de ti Me gusta hacer lo primero de sorpresa Vamos a ver Chacachachan Miren, viene otra bandita pero esta es de color negro Super cool, miren que bonita Super colorida Me fascina Vamos a poner eso por ahí Y, tacatatán Miren aquí Ok, creo que este es el mega poster Vamos a ver Chacachachan El mega poster lo hemos encontrado Miren, también viene con un montón de actividades por acá atrás Super cool Amo los Happy Packs de Mundo Unicornio Vamos a ver más actividades Galactic Moves Vamos a ver Creo que es otra de las actividades Bueno, las vamos a hacer al final de este video Lo ponte ahí Siguiente Oh, miren Son diademas de LOL Nos podemos poner el pelo Una bandita y una bandita con tres LOLs Vamos a ver qué sigue No Miren, son unas pequeñas máscaras de LOLs Tenemos esta pequeña DJ Y a esta Wow, me encanta su pelo Es super colorido También nos podemos poner estos lentes de LOL Lapicera para... Ah, miren, aquí viene otra lapicera Super increíble Cada vez que dice Dance Me dan ganas de bailar Sigamos viendo qué tiene el Happy Pack A ver, aquí hay una Wow, cuaderno para colorear Dice Dance Miren, todos dicen Let's Dance Me encanta Aquí estoy viendo unas cartitas Y me dan mucha curiosidad Miren, acá hay unas pequeñas cartas Creo que es como un remoto Vamos a ver si estas cartitas son un juego Ahorita les cuento Las voy a poner en estos juegos Espera que no se pierda Wow, viene con muchas cosas más Multi-Activities LOLs Surprise Miren, aquí pones Tele Y encuentras la Tele Música Y pones... Y encuentras música Break Heart Persona Roto Y bueno, encuentras... Así te vas Es una sopa de letra Miren estas actividades Como son un montón Ahorita les voy a contar Cómo se hacen Y qué son Responder ahí a un lado Y qué es esto Qué es esto Miren Qué cool se ve esto Vamos a ver Qué son al final Se ven súper cool Súper cute Súper bonito Creo que estos son otros Vamos a ver Ya los agarré Ay miren Estos son pequeños Stickers De LOL Están súper cool Estos Happy Packs De Mundo Unicornio Miren Viene con este Increíble Bingo Corran al Oxxo Y pídanle a su mamá Que los lleve Así pueden divertirse Horas con su increíble Happy Pack Ahora vamos a hacer Las increíbles Manualidades Después de una tarde De diversión Acortando Las máscaras Ya quedaron listas Están súper cool Miren Qué bonitas Están Esta me gusta mucho Porque tiene brillo En el pelo Y en los ojitos También está Esta otra Me encantaron Estas mascaritas Son de lo más bonitas Después Está esta cajita Que puedes guardar Cositas También ya pegué El póster En mi cuarto Y todo esto Me sirve Para decorarlo También Vienen con estos Dos increíbles Cuadernitos De colorear Están súper cool Uy Me encanta Esta bandita Miren Qué bonita Miren Las banditas Que vienen Se colocan Así Le ponen Su pelo Para atrás La agarran Le dan Un par de vueltas Y la aplastan Bueno Ya me despido Y me voy a quedar Aquí coloreando Con el libro De LOL Ustedes también Pueden pasar Toda esta diversión Y acuérdense Los pueden conseguir En las tiendas De Oxxos Bye Bye